Baby Shark Liquid Bebé King Tiburón Bebé Policía contra Monstruos de Halloween Hola amigos, soy Tiburón Bebé Policía y protejo nuestro pueblo con... Yo, William Somos fuertes y valientes y cuidamos nuestro pueblo Una emergencia, una emergencia Los monstruos de Halloween están haciendo trucos ¿Monstruos de Halloween? Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron Policía Tiburón Bebé, William, ayuda Hmm, parece que los monstruos de Halloween están causando problemas Nos necesitan allá Tiburón Bebé y William en camino I-O-I-O Valientes Policías Ayudando a los animales Si nos necesitas, siempre te ayudaremos I-O-I-O Supervalientes Policías ¿Señora? ¿Ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? No la he visto ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Mmm... Bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino Vamos, William ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? P-Pero quiero probarlos Así es, tienes que probarlos ¿Quieres comerlos, verdad? Elige solo uno de aquí Algo divertido sucederá Amigos, debería probar el dulce de ojos Amigos, ¿me veo lindo? ¡Guau! Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? Los policías también tienen miedo de los zombies No te asustes, solo somos peces También comimos unos dulces y nos quedamos así ¡Me asusté! ¡Oh no! ¡Lo siento! Todos se transformaron al comer los dulces Estoy seguro que estaban embrujados Ahora la señora parece sospechosa Déjamelo a mí ¡Cara verde gruñosa! Nariz larga y torcida Nariz larga y torcida Nariz larga y torcida Uñas ambidadas Debe ser... ¡La bruja! ¡Eres la bruja traviesa que hace trucos! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh no! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? Son divertidos El hechizo del dulce se romperá si bailas felizmente Soy una bruja divertida ¡Lo prometo! ¡Túru, túru, 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 túru... Policía, tiburón, túru, túru... ¡Policía, tiburón, sí! ¡Mira ya! ¡Ah! Ese barco pirata está envuelto en vendas. Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos. ¡Escucho sonidos que vienen del barco pirata! ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes. Policía, Tiburón Bebé y William están aquí. Amigos, ¿qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso. Pero intentémoslo por si acaso. ¡Muy bien, amigos! ¡Eso hace cosquillas! ¡Oh! ¡Las vendas aflojaron un poco! ¡Ahora probemos algo diferente! Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán. ¡Oh! ¡Las vendas son demasiado duras! ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! ¡Pulpo pirata, ¿estás bien? ¿Quién? ¿Quién te hizo esto? ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡La momia me envolvió en vendas! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Y aquí está la taute de la momia! ¡Shh! ¡Mamia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! ¡Sólo quería dormir tranquilamente! ¡Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido! ¡Así que lo envolví! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! ¡Policía, Tiburón! ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente, vampiro! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto! ¡Amigos, ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Ni cerca! ¡Amigos! ¡Necesitamos un arma más fuerte! ¿Un auto fantasma? ¡Esa es una gran elección! ¡Oh no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! ¡99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase! ¡Oh! ¡No volveré a hacerlo! ¡Qué bien, William! ¡Gracias por ayudarnos, amigos! ¡Iba demasiado rápido! ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola, fantasma! ¿Qué pasa? ¡Buah! Bueno, verás... ¡Buah! ¡No sé dónde estoy! ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasma! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos a buscar el camino! ¡Amigos! ¿Nos ayudarán? ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? ¡No vamos a la fiesta de Halloween a jugar! ¡Pero está bien! ¡Me pondré el traje! ¡Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas! ¡Enviando telepatía ahora! ¡Hola, fantasmas! ¡Por favor, denme la ubicación de la fiesta! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Eso no funcionó! ¡Así es! ¡La respuesta está en el libro! ¡La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta! ¡William! ¡Despierta! ¡La enciclopedia es demasiado grande! ¡Tomará una eternidad leerla! ¡Eso es! ¡Podemos usar un mapa! ¡La encontré! ¡Esto parece una fiesta de fantasma! ¡Vamos adentro! ¡Amigos! ¡Estoy aquí! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí! ¡Gracias, Tiburón Policía! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora bailemos todos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si insistes! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Están listos para bailar todos juntos? ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Tiburón! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! Amigos, gracias a ustedes atrapamos a los monstruos de Halloween ¡Buen trabajo! ¡Siempre que haya problemas recuerda llamar a Policía Tiburón Bebé y William! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Adiós! Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro ¡Oh no! ¡Ladrones en el banco! ¡Tiburón Bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, Tiburón Bebé? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo Una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! ¡Ahora busquemos al segundo ladrón! Hmm... Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Oh! ¡Son pisadas! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¡A un ladrón! ¿Quién ves? Veo, veo ¡Una pisada puntiaguda! ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! Es la cuarta persona Su zapato tiene la forma de un triángulo ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ñi, 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 ñi! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! ¡Veo, veo! ¿A quién ves? ¡A un ladrón! ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas. ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! A ver... ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede, ¡pimpo! ¡Tiburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Pase! 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 ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¡¿Qué curita le gustaría?! ¡Wio, Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio, Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! Muchas gracias, agente de policía, usted es el mejor Muy bien, siguiente paciente ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio Se quemó la pierna Está caliente, por favor, ayúdame ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! La piel se puso roja por el ardor Calmemos la piel con agua fría ¡Sofia la ha mejorado mucho! Pongamos la pomada en la ampolla ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Wow! ¡Genial! ¡Jejeje! La quemadura ¡Durudurú de la pierna! ¡Durudurú está mejor! ¡Durudurú ya está bien! Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! Pongámonos bajo la mesa ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? Ya pueden salir ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto Iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele Que la trae aquí? El martillo se cayó En mi brazo Parece que se lastimó Queimó el brazo Me duele el brazo Ayúdame por favor Oh Debí de poner el martillo En un lugar seguro ¡Au! ¡Ay! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía Para ver cómo está el hueso Ok Aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso De vuelta en su lugar ¡Au! Aguante un poco ¡Auch! ¡Listo! Lo aguantó muy bien Le pondré un yeso Para que sus huesos Se peguen Primero coloquemos Una férula Para evitar Que el brazo Se mueva Y ahora Vamos a envolver La venda ¡Todo listo! Tendrá que usar Un cabestrillo Hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! Quiero el de los autos Por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El brazo Durudururroto Durudurur Por el martillo Durudurur ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia Está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos Arruinados a mí Lo arreglaré Enseguida ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema Sin la ambulancia Gracias por arreglarla Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos Gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros Y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! Veo, veo Ladrones de dinosaurios ¡Guau! 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 ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Dios mío! ¡Oh, tiburón bebé! Los dinosaurios Están causando Alboroto en el museo Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? Ok Aquí vamos ¡Niñí! Hola, amigos dinosaurios ¿Qué pasa? Los ladrones nos han robado ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Niñiñi! ¡Niñiñiñi! ¡Niñiñiñi! ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! Devuelvan lo que han robado Ya no están en nuestras manos ¡Ja, ja, ja, ja! Las hemos escondido en el museo Y nunca las podrán encontrar ¡Ja, ja, 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 ja! Nada es imposible para Pinkfong Tiburón bebé y Nínimo ¡Sí! ¡Vamos! Tiburón bebé ¿Ves algo? Mmm... Déjame ver ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los triceratops Tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus cuernos Muchas gracias, amigos Se te ven muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, busquemos lo que robaron de espinosaurio ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los espinosaurios Tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Aquí está tu vela, espinosaurio Oh, muchas gracias Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada ¿En dónde estará? ¡Niñiñi! ¡Niñiñiñi! ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir? ¡Son dientes! ¡Mmm! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus dientes, T-Rex Gracias a ustedes Soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa, rosa! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? ¡Oh, verde, verde! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Durú, dururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Durú, dururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Durú, dururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresan nuestros colores! ¡Oh, no! Recuperamos los colores ¡Coloridos tiburones somos! ¡Ya tenemos los colores! ¡Turururú, durú, 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 durú! ¡Veo, veo ladrones de la selva! ¡Ah! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí, vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Que no? ¿Entonces es un loro? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm... Déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un uo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Hola, búho! Ni, ni ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? Hola, amigos Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río Deben ser los ladrones ¡Vamos hacia el río! Sí ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas Preguntémosle al amigo que vive en el río ¡Ni, ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil Pinkfong A ver, a ver Mmm... ¿Es una tortuga? ¿Ni, ni? No, no, no Eso no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no Eso no es así Te daré más pistas Es un animal Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa Es un cocodrilo Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así Hola, cocodrilo Hola Anoche unos ladrones Se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer Los vi cruzar el río Oh, muchas gracias, cocodrilo Amigos Crucemos el río Ok Oh, no No veo nada por los árboles Busquemos a un animal que vive en los árboles Niñín Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Será una serpiente? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Hola, mono ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Hmm Vi a unos cerca de la cueva ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta ¡Sí! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Hmm... Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos pero ellos se ven muy malvados ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón! ¡Con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm, rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! Ok, lo haremos. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí. No deben tirar basura en cualquier lugar. ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias. ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Pinkfong! ¿Pingfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Vámonos! 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 ¡Hay un fuego! ¡Hay un fuego! ¡Hay un fuego! ¡Ayúdanos, bomberos! ¡Llévalo herido al hospital! ¡Ambulancia! ¡Llévate ese ladrón! ¡Patrulla! ¡Son los superautos! ¡Susperautos! ¡Vámonos! 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 ¡Susperautos! ¡Al rescate! ¡Susperautos! 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 ¡Llama si estás en problemas! ¡Patrulla! ¡Llama si estás enfermo! ¡Ambulancia! ¡Vámonos! 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 ¡Llama si estás enfermo! ¡Susperautos! ¡Susperautos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuando estamos juntos! ¡Mmm accomplish! ¡Todo es posible! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Susperautos! ¡Al rescate! allergy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Encuentro pistas! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Sacó fotos! ¡Efectible! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Y el cazuyú! ¡Tiburón, abuela! ¡Se descubrimos! ¡Cazo cerrado! Do, 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 do ¡Alto! ¡Mano arriba! A escapar, du-du-du-du-du-du A escapar, du-du-du-du-du A escapar, du-du-du-du-du ¡A escapar! ¡Oh! No te muevas, du-du-du-du No te muevas, du-du-du-du No te muevas, du-du-du-du ¡Estás bajo arresto! La encontramos, du-du-du La encontramos, du-du-du La encontramos, du-du-du ¡La encontramos! ¡Se acabó, du-du-du-du ¡Se acabó, du-du-du-du ¡Se acabó, du-du-du-du ¡Se acabó! Veo, veo ladrones de dulces Yo quería dulces Yo también Han robado mi tienda de dulces Oh no, tiburón bebé Vamos a ayudarla Ok, aquí vamos Hola, ¿qué pasa? Los ladrones han robado los dulces Miren, las máquinas están vacías Oh no, esto no puede ser Vamos a atrapar a los ladrones Tiburón bebé, ¿qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? Muy bien, vamos Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo con un palito Mmm, déjame pensar ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa muy dulce y colorida ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así ¡Yay! ¡Encontramos el primer dulce! ¡Tomen niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! Ahora busquemos el segundo dulce Ok Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? ¿Es un ojo? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una pelota! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Pinkfong ¿Cómo va a ser una pelota Si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso Y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Encontramos el segundo dulce ¡Yay! Toma Aquí está tu chicle ¡Gracias! Esta es la última máquina ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Yo sé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy suave ¿Algo suave? ¿Será que es un algodón? No, no Creo que es una almohada No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así ¡Ay, Pinkfong! Te dije que era un dulce Tienes que pensar en algo dulce y suave ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Ah! ¡Es un malvavisco! ¡Grr! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Grr! ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-Ni! Ahora busquemos a los ladrones ¿Ni-Ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! Gracias a ti Atrapamos a los ladrones de dulces ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Yay! ¡Ja, ja, 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 ja!